Hola, mi nombre es Luisa María Jiménez, Coordinadora Académica del Programa de Ingeniería en Telecomunicaciones. La Ingeniería en Telecomunicaciones es una profesión orientada a planear, diseñar y gestionar sistemas de infraestructura para telecomunicaciones, redes de datos y seguridad de la información. El estudio de Ingeniería en Telecomunicaciones implica el desarrollo de habilidades técnicas, científicas y de resolución de problemas. Un ingeniero de Telecomunicaciones de Poli está en condiciones de proponer y liderar soluciones en infraestructura, seguridad y servicios en el sector TIC. Anímate a ser parte de nuestro programa de Ingeniería en Telecomunicaciones. Somos diferente, somos Poli.